La Asociación Internacional de Radiodifusión abiertamente a través de un comunicado ha manifestado su grave preocupación y rechazo frente a este proyecto. Ahí lo tenemos en imágenes. Lo que dice y lo más importante es no sólo el rechazo, sino habla del efecto restrictivo en el ejercicio de la libertad de expresión y de la difusión de información, colocando nuevos obstáculos para impedir que periodistas y medios de comunicación, por consecuencia directa a la sociedad peruana, pueda tener acceso a información fidedigna sobre causas fiscales de interés público, junto a la amenaza de sufrir eventuales procesos. Ahí está el comunicado en imágenes. Vamos a ver qué es lo que ocurre y la labor, por supuesto, que va a tener que hacer el Congreso de la República para intentar frenar esta iniciativa.